A continuación escucha el reportaje desde la casa con Centro Urbano. Rehabilitarán el Zócalo de la Ciudad de México. Recientemente la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México presentó el proyecto conceptual para llevar a cabo la rehabilitación de la Plaza de la Constitución. El objetivo es preservarla como legado cultural, adaptarla al nuevo modelo de movilidad y mejorar su imagen. Para ello se pretenden renovar por completo los 20.700 m2 que conforman la superficie del Zócalo y sumarle 2.000 m2 como zona peatonal al recuperar uno de los carriles vehiculares, lo que resulta en un aumento de 10% para el área de transeúntes. Así lo indicó el titular de la SOPSE al destacar que este proyecto instruido por el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera se ha trabajado de la mano con el Instituto Nacional de Antropología e Historia para garantizar la protección del acervo histórico y cultural. Una vez que se realicen los trabajos de intervención, la plancha del Zócalo contará con 22.700 m2 de superficie y con ocho cruceros seguros que serán habilitados con elementos que garanticen la accesibilidad total. Las primeras labores servirán para poder determinar lo que se pueda encontrar. Por eso, las excavaciones que se llevarán junto con el INAH serán a una profundidad de 50 cm debido a que esa es la capa que se modernizará al colocar concreto hidráulico arquitectónico. Este material es similar al que se utiliza en el carril confinado del Metrobús, ya que se busca que no solamente luzca arquitectónicamente adecuado, sino que además sea lo suficientemente resistente. Para realizar la renovación de la Plaza de la Constitución, se requerirá de una inversión de 150 millones de pesos. Los trabajos que se pretenden concluir antes de las fiestas patrias no impedirán que el Zócalo permanezca abierto al público y a la circulación vehicular. Reportó para Centro Urbano Radio, Dinora Nava.